Este domingo apareció el cuerpo descuartizado de un hombre apodado El Peluso, integrante de los Zetas y quien estuvo involucrado en la desaparición del administrador de la aduana veracruzana Francisco Serrano Aramoni el pasado 3 de junio de 2009 en el puente Morelos del puerto de Veracruz cuando éste fue levantado por un comando armado. El Peluso fue capturado años después y recluido en un penal de Coatzacoalcos por secuestro y homicidio contra varias mujeres y comerciantes del estado. Fuentes oficiales apuntan a que el delincuente arribó al puerto de Veracruz donde desde hace algunas semanas ya venía cometiendo presuntamente varios ilícitos de índole grave. Quien se ostentaba como supuesto líder Zeta habría sido detectado y capturado por el grupo antagónico CJNG dándole muerte hasta aparecer en el municipio de Córdoba seccionado en varias partes. En dos mensajes escritos en cartulinas y abandonados sobre las partes humanas, el grupo cartel de Jalisco deja entrever que no permitirán el asentamiento de Zetas en el estado veracruzano para no caer en las redes de violencia de hace algunos años. Este canal no está hecho para poner en evidencia a nadie en particular, es creado con el fin de dar información, ni para ofender.